...punto 56. De las diputadas Teresita Luna y Griselda Herrera, proyecto de declaración declarando su repudio a lo expresado por el diputado nacional Javier Milei respecto a la legalización de la venta de niños y niñas en nuestro país. Tiene la palabra la diputada Luna. Muy breve, Presidenta. Para ratificar el repudio manifestado en la declaración porque esta Cámara tiene toda una historia en defensa y protección de niños, niñas y adolescentes. Hemos sido parte de una Cámara que sancionó la ley de protección integral de la infancia, de las infancias y de la niñez en esta provincia. Hemos sido parte y tenemos equipo técnico que acompaña a esta Cámara que está abocado a mejorar la legislación que hace a la protección de nuestras infancias. Entonces, lejos de ser un debate político contra los dichos de un diputado nacional, es una posición ideológica, una convicción personal y política que no podemos dejar pasar por alto estos dichos. poner en cuestión, en debate, la posibilidad, tan siquiera la posibilidad de la venta de niños en la Argentina constituye un flagrante delito contra la vida y contra la niñez, contra la infancia en la Argentina y contra la vida. Entonces, simplemente este proyecto es para repudiar, pero también para ratificar el chumbo que hemos tomado hace más de 20 años, cuando se suspende el patronato, cuando se deja sin efecto el patronato, se dicta una ley de protección integral de la niñez en la Argentina, tiene yaigambre constitucional la defensa de nuestros niños y ese es el camino que ha elegido la Argentina para avanzar en la defensa de nuestra niñez. Entonces, simplemente ratificar como Cámara y pedir a nuestros colegas diputados que este proyecto que firmamos con la colega Griselda Allera sea acompañado por los miembros de esta Cámara. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Madera. Muchas gracias, señora Presidenta. Simplemente en nombre de nuestro bloque mayoritario acompañar la declaración de repudio. No podemos hacer otra cosa más que repudiar toda aquella visión con respecto a lo que hace a los derechos de nuestros niños. Así que nuestro bloque va a acompañar. Muy bien. A consideración de los señores diputados, tiene la palabra el diputado Menem. Le hago una consulta, señora Presidenta. Voy a hablar ahora, voy a exponer y voy a explicar por qué voy a votar en contra de este proyecto. Quería saber si después que yo hable, voy a poder hablar después, porque seguro que cuando hablo después aparecen 14, van a hablar y no voy a poder contestar. Le quería preguntar cómo iba a ser para ver que nos pongamos de acuerdo un poco. Mire, si yo fuera adivina le contestaría, pero no lo soy todavía. ¿Voy a poder hablar después? No sé, no sé por qué. Bueno, aviso, aviso de ahora. Si después no les puedo contestar, diputado, los videítos los va a tener, diputado Ruiz. Por favor, diputado, no se refiera personalmente a los diputados, haga su alocución y continuemos. Por favor. Se lo dije a tono, se lo dije a tono de... Se lo dije con todo el cariño, diputado, no se lo tome personal. Sí, por favor, mantengamos la seriedad en el recinto. Tiene la palabra, diputado... Es muy serio lo que voy a decir, diputada. Le puse un poquito de humor ante el tremendo... No dialoguemos, por favor. Está en uso la palabra el diputado Menem. Bueno, de entrada expreso el voto en contra ante este proyecto desde el bloque de la Libertad Avanza. Simplemente porque el diputado Javier Milei, que representa la fuerza de la Libertad Avanza a nivel nacional, ya ha desmentido en más de 25 programas de televisión, más de 32 programas de radio, y el último desmentido fue hace una semana en un programa de uno de estos medios que dicen también hegemónicos, ha sido desmentido el tema, con lo cual no puedo repudiar algo que ha sido... que es falso ya de entrada, no podemos repudiar algo que ya es falso. Con lo cual, cuando hablamos de la verdad... Le pido, diputada, por favor... ¿Me deja hablar? Ah, bueno, está bien, gracias. ¿Qué veo que está pasando con esto? Pongo el cronómetro para que no sean 8 minutos, sino 10 minutos, son las 15.49 en este momento, así hago uso de la palabra y me corre el tiempo que corresponde. El tema de cómo se hace para esconder un elefante, un elefante rosa. Dicen que les ponen mil elefantes rosas a la vuelta para que se pierda en el medio. Yo veo que acá, en este tipo de actos, de declaraciones, son como gestos que se están mostrando desde el oficialismo o desde, no sé, a unos integrantes que no sé si son oficialistas, opositores o no, que a veces me llama la atención que van cambiando de un lugar a otro, pero no importa, no es lo más importante del tema. Sino que siento que hay oportunismo, oportunismo político, porque nadie, todo el mundo sabe lo que ha desprezado el diputado Milay. Sería como si yo me pusiera a hablar de los furcios o de algunas cuestiones que han dicho importantes dirigentes de la provincia en otro tipo de situaciones. Si nos acordamos cuando empezó la pandemia, el gobernador dijo y después aclaró el tema de que iban a quedar abiertos algunos lugares complicados y pasó y no se hizo uso de ese oportunismo político al que tanto estamos acostumbrados que se vea en este recinto a veces y en otros lugares de la provincia. Yo siento que esto es una bomba de humo para tapar los graves problemas que está atravesando la Nación, los graves problemas que está atravesando la provincia. Venimos de uno de los fines de semana más complicados de los últimos 20 años. Tuvimos 36 horas sin Ministro de Economía. 36 horas. Quería pasarle algunos números que está bueno que vean, que tiene mucho sentido, que lo sepan. Le pido, por favor, que tiene que ver con mi repudio y tengo el uso de la palabra. Diputado, por favor. Diputado, tengo... Silencio, por favor. Diputado, le voy a pedir que se centre en el tema. Hago uso de los 10 minutos, diputado. No, no, pero sobre el tema. Tiene que ver con el tema. Esto es una bomba de humo planteada. Se están ocultando atrás de esta cuestión. Tenemos a nuestros docentes, que ya viene hace un mes que no tenemos clase, 40 días. Diputado. No, no, pero tiene... No me cercen el uso de la palabra. Más de 40 días. Conoce mejor que yo el reglamento. Y hay una frase que quiero que a ver si alguna vez la han escuchado todos ustedes. Hablemos de mi ley. Si no les gusta su trabajo, si no les gusta lo que cobran, cámbiense de trabajo, busquen otro trabajo. Digo, ¿a quién de ustedes alguna vez le han dicho eso? Diputado. Docente que han hecho curso, Presidenta, han hecho curso de más de 20 años. Estoy haciendo uso de la palabra. Estoy defendiendo, manifestándome mi voto en contra de este repudio. Exactamente, pero no se está refiriendo al tema, diputado. Tiene que ver con el tema, porque es parte de la bomba de humo que están tapando. No, bueno, estamos haciendo un aprovechamiento del tema. Se me están pasando el tiempo. Le pido que me deje expresarme. Y después hablan todos. A ver, vamos a hacer silencio. Le pido que se refiera al tema. Usted me planteó a mí que va a ser un fundamento sobre el rechazo del proyecto de declaración del diputado Melec. Los fundamentos del rechazo son estos. Y está hablando sobre temas que absolutamente nada que vea. Pero son los fundamentos del rechazo. No, está fundamentando otros proyectos. Presidente, son los fundamentos como yo puedo, de acuerdo a lo que yo conozco. Por favor. Le pido, por favor, si no estamos violando el reglamento. Entonces, le han dicho, están tapando la frase esta, que le han dicho a los docentes que se busquen otro trabajo si no les gusta lo que ganan. Mire, diputado, discúlpeme, pero no tiene nada que ver con lo que está hablando. Le voy a pedir, por favor. Hace un año y medio, no, pero déjeme terminar, diputada. Es que no, estamos violando el reglamento. Pero estoy manifestando por qué voy a votar en contra, presidente. Lo conoce mejor que yo. Yo lo conozco. No voy a dialogar con cada uno de los diputados tiene que fundamentar sobre el proyecto que se está tratando. Y usted, si lee el reglamento, usted está hablando de temas que no tienen nada que ver con este proyecto. Y le voy a pedir, por favor, y le pido como diputado a usted y a todos que colaboremos con el desarrollo normal de esta sesión. Si no sabe qué, esto ya es cualquier cosa. Imagínese, yo aprovecho, tengo 60 temas en el orden del día. Hoy tengo ganas de hablar del sueldo, quiero hablar de, no sé, de régimen policial, lo que fuera, y aprovecho cualquier tema. Presidente, estoy hablando del oportunismo político para tapar una situación. Hace dos años estábamos aplaudiendo a los médicos, no, de la noche, nuestros héroes, y ganan todos por debajo de la línea de pobreza. Si esto no es una bomba de humo para atrapar la realidad de la provincia, digo, le digo, se lo voy a decir, digo, si a ustedes les molesta que yo les diga la verdad, en mi casa me enseñaron a decir la verdad. Ya está, voy a poner a consideración el proyecto. Déjeme terminar, diputado, termino. Diputado, diputado, lo llamo nuevamente al orden sobre ese tema y le voy a hacer lectura. El orador puede ser interrumpido por el presidente o al requerimiento de un diputado. Cuando éste se sale notablemente de la cuestión o cuando falta el orden para su llamado a ello. Yo no voy a permitir que ninguno de los diputados, de ninguno de los bloques, no responda al llamado de esta presidencia. Si se le da la palabra, se usa la palabra. Y si no se le da la palabra, no se usa la palabra. Y no lo estoy inventando yo. Ahora, si cualquiera quiere hablar cualquier cosa sobre cualquier tema y todo lo demás, y no es este el lugar indicado, entonces, diputado, usted tiene 10 minutos en el uso de la palabra, de los cuales, según la versión taquigráfica, se debe haber hablado del tema 30 segundos, es mucho. Le pido, por favor, que cierre su alocución sobre el tema de la declaración del diputado Milay, que es lo que usted está hablando. Y no aprovechemos, y le voy a pedir a los demás, por favor, que no interrumpamos, termine su alocución y mando a votar. Y si no, ya le retiro el uso de la palabra. Mil disculpas, pero no podemos continuar así. Presidente, a ver, el fundamento que cada legislador expresa, no me estoy yendo del tema porque estoy explicando el porqué de mi voto, el porqué siento que esto es una bomba de humo para tapar una realidad que nos come. Yo iba a explicar lo que pasaba con los docentes, lo que pasa con los médicos, y lo que va a pasar con toda la provincia, y esto del diputado Milay lo quieren usar para tapar todo eso, pero no importa, voy a ser breve y voy a terminar, que quiero que les quede claro. Un tema, el día 2 de julio, que tiene que ver con el tema, me hicieron algunos comentarios respecto de los supuestos dichos del diputado Milay. Justo el día 2 de julio fue la misa en conmemoración al doctor Menem, era de su natalicio, cumplía 92 años, cumplí con invitar a todos los diputados de acá, algunos pudieron ir, otros no pudieron ir, lamento a los que no pudieron ir, pero no quería dejar de decirles que ese mismo día, a la tarde, a la noche, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? No he hablado más de 10 segundos seguidos. Bueno, continúe, continúe. Ese día, a la tarde, asistí a la casa de todos, al partido justicialista, no pude ir a las 3 y media, fui a la noche, me habían hecho algunos comentarios respecto de los dichos y yo les explicaba cómo habían sido, que se había manifestado en contra, rotundamente, pero me llamó la atención ver en la casa de todos, en la puerta del partido justicialista, del que toda mi familia es parte y yo me siento parte, estaba la foto de la expresidenta, la foto del actual presidente, la foto del actual gobernador. La expresidenta negó al general Perón en el discurso del sábado, el presidente es socialdemócrata y el actual gobernador era militante del MIR, la casa de todos de la que tanto hablan, de la que tanto hablan, está cooptada por gente que no es del peronismo, es otra facción. Entonces, viene a consideración, porque quienes están repudiando este tipo de cosas, no es el peronismo, es el quintelismo o es la parte que Perón los echó de la plaza y quedaron del otro lado, yo me siento justicialista y estoy en este lado de la plaza, muchas gracias, muchachos. Gracias, señora Presidenta. Muy bien, voy a poner a consideración el proyecto sobre el tema este, diputado. Por favor, no voy a permitir que sigan dialogando de esa manera, solicite cada uno la palabra y si tiene la facultad para hablar, va a hablar y si no, les pido por favor a todos. ¿Usted, diputado Clor, quiere hablar sobre este tema o quiere hablar sobre los otros temas que no están en el orden del día, los que están en el orden del día, va a hablar específicamente sobre este tema? Tiene la palabra. Señora, quiero fundamentar cuál va a ser nuestra posición, ¿no? Es un tema polémico, yo lo escucho a Martin Menem, disculpe el nombre del diputado, y él dice que en mi ley no lo dijo, pero hay muchas publicaciones... No dialoguen, por favor. Muchas publicaciones que hablan de que se ha identificado con Margaret Thatcher sobre la venta, que está a favor de la venta de órganos, pero después dijo algo que realmente, que nuestra sociedad debería dar una discusión sobre la venta de niños, y yo bajo ningún punto de vista puedo apoyar eso. Por eso, manifiesto que voy a acompañar este proyecto de repudio con un voto favorable. Muy bien, diputados. Tiene la palabra el diputado Castro. Sí, señora Presidenta, buenos días. La verdad que acompañamos este repudio presentado por la diputada Luna. Luna, se equivoca o miente el diputado propinante o representante de mi ley en la provincia, justamente estaba buscando los audios donde él lo dice, las entrevistas. Le pido que trate de buscar a la nata sin filtro, que es también libertario como usted, donde plantea esta especie de venta de niños en gancho, que me parece casi brutal. El planteamiento hecho en un país que no estamos en un submundo, somos uno de los países que ya han cumplido 200 años desde su independencia, somos un país que tiene más de 150 años de su constitución y creo que es brutal planteamientos de este tipo más desde partidos políticos que hoy representan a sectores de la sociedad y que han llegado a representar como representantes al Congreso de la Nación y que hoy en esta instancia preelectoral presidencial hacen planteamientos de este tipo y respecto de los niños y niñas, siendo esto ya que tiene nuestro país un antecedente y un respaldo de derechos constitucionales que están representados así en todos y cada una de las constituciones, no solamente en la constitución nacional, sino también en las constituciones provinciales y en todos los convenios internacionales a cuales ha subscrito la República Argentina. Así que también plantear ya el repudio a este tipo de expresiones por parte del representante libertario en Argentina. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Madera. Muy breve, señora Presidenta. La verdad que tengo que reconocer que al principio no entendía por qué pedir la palabra para obviamente expresarse en contra de esta resolución en donde lo que manifiesta es la aberración de lo que han sido las declaraciones de este personaje que convengamos que aunque después haya pedido disculpas es el correlato de un montón de declaraciones que tienen el mismo sentido ideológico. Y al principio no entendía esto de plantear obviamente y querer plantear una defensa trayendo temas del partido, de Carlos Menem y todo lo demás y después me di cuenta y reflexioné porque la verdad que uno no solamente desde lo político y desde lo ideológico sino como padre o como madre no puede acompañar ni avalar bajo ningún punto de vista este tipo de declaración. Y dije y pensé sin ninguna duda y lo entendí. Tenía que distraernos con otros temas para poder ocultar lo que estaba acompañando. Que la verdad es horroroso. Nada más señora Presidenta. Muy bien, tiene la palabra la diputada Reynoso. Es para adelantar mi abstención en este voto y solamente mencionar a todos aquellos que me precedieron en la palabra que el niño por nacer también es un niño que tiene derechos. Nada más señora Presidenta. Muy bien, muchas gracias diputada. Ahora sí tiene la palabra la diputada Reynoso. Solamente Presidenta, la verdad que Teresita Luna nuevamente compartir y decirle que voy a acompañar en lo personal en lo personal este proyecto, igual que a usted compañera Herrera. Porque este proyecto no hace otra cosa que poner blanco sobre negro. Y la verdad que vienen con ganas de avanzar. Como el nombre lo dice, pero están retrocediendo porque están demostrando su verdadero pensamiento. sin vender los órganos, avanzar sobre la venta de niños, niñas, ¿qué dejamos? Cuando avancen sobre las conquistas sociales de los desprotegidos. Y por Dios, el peligro que corren los bienes personales cuando avancen sobre ello. Y por Dios, argentinos, cuando avancen sobre las libertades individuales de todos y cada uno de nosotros. Nada más señora Presidenta. Muy bien, voy a poner a consideración el proyecto de declaración de las diputadas Herrera y Luna. Los que estén por la afirmativa, sírvase a expresarlo. Aprobado. No puse a consideración, pero bueno, ya tenemos el voto negativo y una abstención de la diputada Reynoso que conste en el acta.